Para los antiguos griegos, el masaje era esencial en una competencia atlética. Un individuo llamado ungidor frotaba aceite de oliva en los atletas antes de un evento deportivo. Se creían que los masajes mejoraban el rendimiento atlético, protegía al atleta del sol y también le daba al cuerpo un aspecto más atractivo. El masaje no solo se daba antes de un evento atlético. Una herramienta de raspado sería utilizada por los atletas para eliminar el sudor, la suciedad y el aceite, que luego se vendería con fines medicinales. Luego, el ungidor volvería a masajear a los atletas con aceite de oliva y aliviar la fatiga del cuerpo. Hipócrates, el padre de la medicina, creía que el masaje era beneficioso para el cuerpo, en especial como herramienta terapéutica. Hoy encontrarás entrenadores atléticos, terapeutas de masaje y fisioterapeutas, entre otros, que utilizan técnicas similares a las de los griegos. Aunque, con mucho menos aceite de oliva. Actualmente se llama masajes deportivos y se hacen antes o después del rendimiento atlético, como parte de un régimen de rehabilitación y mantenimiento para un atleta. En el video de hoy veremos técnicas específicas de masaje deportivo que se utilizan en atletas de todo el mundo y discutiremos cuánto pueden esperar en realidad para lograr obtener un mejor rendimiento. Además de eso, también echaremos un vistazo a los diversos masajes deportivos que ayudan a corredores, levantadores de pesas y practicantes de crossfit. Este video será... muy aceitoso. Aquí vamos. En general, hay cinco técnicas básicas en el masaje. Esto es en todo tipo de masajes y no solo en los deportivos. La primera se llama efflourage. Es un movimiento deslizante que se utiliza para alargar tejidos, aplicar lociones, aceites... También puede aumentar el flujo sanguíneo. Luego tienes el petrisage. Es un movimiento de amasar. Esto es lo que la mayoría de las personas piensan cuando piensan en un masaje. Y esto también ayuda en el flujo sanguíneo, pero también puede levantar los tejidos y ayudar a separarlos entre sí. Y se cree que puede ayudar a eliminar los desechos metabólicos más profundos en los tejidos. El golpeteo es un golpe rítmico y esto en realidad hace que los músculos debajo se contraigan. Así que mientras golpeo, mis músculos están como sacudiéndose debajo de él. Ahora, cuando se hace de manera intensa, es muy estimulante, ¿cierto? De alguna manera esto despierta los músculos, pero si lo haces de manera suave y constante, en realidad puede ser algo sedante para el tejido subyacente. La fricción puede ser deslizante o no deslizante. Si es deslizante, aumentará la temperatura de los tejidos, lo que los hace más flexibles y promueve la relajación. Pero si es fricción no deslizante, esto se utiliza típicamente para que los terapeutas manuales puedan ayudar a los músculos en un área muy específica y no es solo para aliviar cualquier tensión debajo. La vibración, por otro lado, es algo similar al desplazamiento, pero la diferencia es que la mano realmente se aleja del cuerpo y la vibración nunca se va. Pero tienen en común que esto también puede ser estimulante si se hace muy rápido. Es relajante. Esto estimula el tejido muscular o también puede ser sedante, porque esa presión rítmica constante se encarga de adormecer el sistema nervioso y lo relaja. No como si se durmiera, pero definitivamente lo relaja. Ahora debes preguntarte, ¿qué pasa con las pistolas de masaje? Básicamente son una herramienta de vibración motorizada. Y seré honesto, pensé en cómo decir eso sin que sonara inapropiado, pero incluso decir algo como herramienta de vibración motorizada suena terrible. Pero en cualquier caso, eso es lo que se está haciendo. Esta intenta calmar el músculo, entonces usándola estarás tratando de calmar tu sistema nervioso, por así decirlo. Así lograrás que no envíe tantas señales tonificantes y hacer que el tejido muscular subyacente se relaje. Estas cinco técnicas se encuentran en las modalidades de masaje sueco, tejido profundo, deportivo y muchas otras más. La diferencia de estas modalidades de masaje radica en la aplicación de las técnicas, su objetivo, que está asociado con el masaje deportivo. Las técnicas están principalmente orientadas hacia tres resultados deseados. Un beneficio positivo para el rendimiento, una rápida recuperación y la prevención de lesiones. Ahora, esto es un poco simplificado, hay más matices, pero creo que esto es bastante justo. Generalmente se escuchan como masaje pre-evento, post-evento, mantenimiento y rehabilitación. Estos son diferentes métodos de aplicación para las técnicas que discutimos y corresponden a diferentes periodos que rodean al entrenamiento de un atleta. Así que, por ejemplo, el masaje pre-evento se realiza solo antes de un evento, mientras que el masaje de mantenimiento se realiza entre eventos e incluso entre temporadas. El masaje pre-evento es más estimulante y su objetivo es aumentar el flujo sanguíneo, calentar las articulaciones y los tejidos musculares. Por lo tanto, se observa mucha fricción deslizante para activar los movimientos más estimulantes, pero también se suele ver muchas movilizaciones articulares. Y esto está destinado a ayudar a calentar esas articulaciones. El masaje post-evento es menos estimulante, ya que utilizamos una combinación de las cinco técnicas que utilizamos anteriormente. Conseguirás una fricción deslizante, pero puede que no sea tan estimulante, ya que el objetivo no es aumentar el cuerpo, sino realmente relajarlo. Entonces es posible que veas más Eflourage, que es una fricción profunda dirigida, aunque esto realmente depende de ese terapeuta específico y de sus objetivos, porque supongo que en términos generales el objetivo es que el atleta se recupere más rápido y vuelva a sentirse normal. El masaje de mantenimiento puede variar según las necesidades del atleta, pero creo que la mejor manera de recibir ese masaje es con un terapeuta específico. Creo que una buena manera de pensar en ello es como en el mantenimiento de un automóvil. Esto implica cambiar el aceite y asegurarse de que los fluidos estén bien. Estas son las cosas que necesitas hacer para funcionar de manera normal y eficiente. Por otro lado, el masaje de rehabilitación sigue siendo individualizado para ese atleta en particular, pero es mucho más específico. El objetivo es ayudarlos a recuperarse de algún tipo de lesión específica, porque si no pueden recuperarse, podrían generar complicaciones. Por eso también necesitan prevenir una nueva lesión, porque el cuerpo compensará el mal funcionamiento. Como por ejemplo, si tienes una lesión en la rodilla, estás poniendo menos peso en esa pierna, y estás comprometiendo otras áreas del cuerpo, lo que significa que estas están más tensas. Entonces aquí es donde realmente entra en juego la habilidad del terapeuta, porque tiene que descubrir qué es lo que se necesita y cómo ayudar a la recuperación, pero también prevenir nuevas lesiones. Con todo esto dicho, entonces, ¿qué puede esperar realmente un atleta cuando se trata de mejorar físicamente su rendimiento? El masaje deportivo sí funciona. Si no funcionara, no se realizaría en atletas profesionales que ganan cientos de miles de dólares cada año. Pero necesitamos moderar nuestras expectativas sobre lo que significa mejorar el rendimiento, porque si esperas que un atleta aumente su salto vertical recibiendo algunos golpecitos en sus pantorrillas, entonces te llevarás una gran decepción. Este masaje en su conjunto ha demostrado mejorar la circulación, promover la relajación, aumentar la flexibilidad y también disminuir el dolor muscular, aunque esta disminución es mínima. Es importante entender que estos beneficios pueden no ser beneficiosos para cada atleta. Por ejemplo, si hay un aumento en la flexibilidad para un levantador de pesas, puede no ser lo mejor o al menos en una situación previa al evento. Un aumento de flexibilidad puede ser una manera de mejorar tu rendimiento. Las técnicas de masaje destinadas a relajar podrían ser peligrosas para un levantador de pesas. Sin embargo, para un gimnasta, aumentar su flexibilidad podría ser lo que necesitan para un evento. Lo mismo ocurre con un corredor de vallas, un artista marcial o un buceador. Aquí es donde la experiencia y la experiencia del entrenador atlético, fisioterapeuta o masajista se vuelve esencial. Es importante entender que este aumento en la flexibilidad y la disminución del dolor muscular solo es estadísticamente significativo. Y eso no necesariamente significa que sea mucho. Lo que realmente significa es que los datos que hemos acumulado y la ciencia realizada demuestran que sí. Los masajes deportivos aumentan la flexibilidad y disminuye el dolor. ¿Cuánto exactamente? En realidad, no mucho. Ahora, esto no quiere decir que siempre sea el caso con cada atleta o algo general. Sí, para algunos les podría parecer que hace mucho más de lo que hace para otros. Especialmente porque cuando incluyes lo psicológico en esto, puede ser eso lo que los atletas necesitan. Necesito mis calcetines apestosos, necesito usar la misma ropa interior porque yo soy Patrick Mahomes y necesito mi masaje. Y no puedes decir que no les ha ayudado. Solo decimos que los datos que tenemos dicen que sí, el masaje deportivo mueve la aguja y muestra un aumento en la flexibilidad y la disminución en el dolor muscular. ¿Durante qué tiempo? Eso es difícil de decir. Los beneficios del masaje deportivo se ven mejor cuando estás haciendo entrenamiento muscular y los puedes combinar con otros tratamientos y métodos de entrenamiento. Es una buena herramienta para la persona adecuada. Saber cuándo, cómo y dónde realizar la técnica es más importante que la habilidad para hacer esta técnica. Entonces, sabiendo esto, te daré algo con que trabajar o probablemente más bien experimentar si eres alguien que busca mejorar su rendimiento desde casa. Ahora veremos técnicas de masaje pre-evento que mejorarán tu rendimiento y ver cuáles son beneficiosas o perjudiciales para tres de los deportes más comunes, levantamiento de pesas, crossfit y corredores. En general, para el crossfit el objetivo es preparar el cuerpo para movimientos funcionales de alta intensidad que intentan mejorar la función muscular general, la flexibilidad y la preparación sin comprometer la estabilidad. Se cree que el masaje de presión con petrisage dirigido en las extremidades superiores e inferiores y la fricción realizada en regiones específicas de tensión muscular es muy beneficioso. Acompañado de estiramientos dinámicos que ayudarán a tonificar los músculos después del masaje, el cuerpo debería estar preparado y listo. Sin embargo, las técnicas de tejido profundo junto con estiramientos estáticos y un enfoque miofacial intenso pueden ser problemáticos. Ya hemos hecho un video sobre el uso de los rodillos de espuma y las terapias miofaciales. Si estás interesado puedes verlo después. Ahora necesitan entender que la presión profunda, lenta e intensa en los tejidos blandos justo antes de una actividad aumentará el riesgo a las lesiones. Algo de lo que debes tener cuidado es trabajar demasiado una zona cuando se trata de la sensibilidad muscular regional. Mira, masajear una zona cuando está tensa puede sentirse bien, pero el problema con el crossfit es que te arriesgas a un desequilibrio, porque está demasiado relajada o si tu objetivo es tonificar estará más tonificada que el otro lado. Esto será un problema porque el equilibrio cuando se trata del crossfit es esencial. Otra cosa que debes preocuparte es de una lesión si trabajas demasiado el tejido. Es decir, simplemente estás aplastando cosas y es posible crear una inflamación y esa inflamación podría llevar a una lesión. Pero la definición de inflamación básicamente implica una pérdida de funcionalidad y eso va en contra del propósito de los masajes previos al evento. Ahora hablaremos de los corredores. Su objetivo debería ser la resistencia del cuerpo, un ritmo constante y el impacto repetitivo de correr. El enfoque es mejorar la función muscular de la parte inferior del cuerpo, mantener una tensión muscular óptima y asegurar una buena circulación. Un masaje suave a moderado en todo el cuerpo es un buen punto de partida. A partir de ese punto puedes pasar a un petrizaz suave con un mayor enfoque en la parte inferior. Quiero decir, obviamente, en la carrera la parte superior del cuerpo todavía está involucrado, pero desde tu rendimiento tu enfoque principal estará en la parte inferior. Pero tampoco quieres sobrecargar el tejido muscular, entonces cuando decimos presión suave y ligera esto es para aumentar la circulación. No se trata realmente de bombear todo, solo quieres como ¡Ey! ¡Arriba, remolón! ¡Vamos a trabajar! Al igual que con el crossfit, el estiramiento es una excelente manera para terminar, ya que permite que los músculos se tonifiquen con los movimientos naturales y recluta energía para el sistema nervioso de manera práctica. Pero al igual que el crossfit, la técnica del tejido profundo con el estiramiento estático son un problema masivo incluso si se trata de una carrera ligera. Cuando se trata de levantamiento de pesas, habrá muchas sutiles aquí, pero el objetivo debería ser preparar los músculos para trabajar mediante la mejora de la activación muscular y el mantenimiento de una rigidez muscular óptima en lugar de aumentar significativamente la flexibilidad. Entonces, vas a centrar esas técnicas en las regiones y áreas que estás a punto de levantar. Te harás un masaje ligero o moderado y también un poco de amasamiento muy suave o puedes hacer algunas compresiones donde estás presionando los tejidos si se sentirá bien y luego puedes hacer vibraciones cortas. Esa vibración estimulante ayuda a tonificar los músculos justo antes de levantar. Lo que no quiero hacer o lo que se cree que no se debe hacer es realizar un masaje de tejido profundo. No hagas fricción excesiva alrededor de las articulaciones porque promoverá la relajación, la flexibilidad y un aumento en el movimiento y para levantar pesas podrías ser potencialmente desestabilizador, entonces podrías estar preparándote para una lesión o al menos reducir tu capacidad. Entonces, todo lo que acabamos de discutir es muy generalizado, hay mucha sutileza en esto, se requiere mucho talento y los niveles más altos con estos fisioterapeutas, masajistas y entrenadores atléticos. Pero aún así, lo bueno de esto es que estas técnicas, sabes, en su esencia no son para la persona promedio que solo busca probar algo para ver si les ayuda con su rendimiento, pero si realmente estás buscando maximizar tu rendimiento, ahí es donde tienes que empezar a incorporar otras cosas con ello, ¿verdad? es como lo que has escuchado antes, así que sí, mejor dormir, mejor nutrición, sin alcohol y sinceramente sería reclutar a un terapeuta de masajes deportivos para que te ayude con esto. Obviamente, programar esto puede ser una pesadilla logística y financiera para mucha gente, incluso si tienes acceso a un terapeuta de masajes deportivos o a un terapeuta de masajes de tu gimnasio, pero, ¿puedes programar un masaje previo y uno después de cada uno de los entrenamientos que realizas? Seguramente no, es decir, si puedes es genial, adelante, inténtalo, pero para la mayoría de las personas esto no puede ser real. Por eso estoy realmente emocionado de que sea algo tan fácil de hacer y al menos esto no es algo inalcanzable, entonces, aunque no tendrás todos los beneficios, hay una filosofía y muchos matices en esto que puedes experimentar o puedes probar esto en casa y ver cómo funcionan. En el peor de los casos, te sentirás muy bien y en el mejor, puede ayudarte. Gracias por seguirme hasta aquí, espero que te hayas divertido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!